¡Suscríbete al canal! Todo el tiempo voy respetando, no me olvido de ninguna El día de hoy nos toca un top 8 Si miran el canal ya hice varios de esta sección Y el día de hoy nos toca la segunda parte del video De publicidades extrañas, turbias Como le quieran decir Antes de empezar con esto les recuerdo que se pueden suscribir al canal Que subo mucho contenido, subo videos todo el tiempo Así que está bueno que estén atentos Y obviamente gracias por dejar un like La verdad que publicidades hay de todo tipo Hay publicidades para que compres un producto Publicidades para que hagas conciencia de algo Publicidades invitándote a un evento Publicidades de todo tipo Pero hay publicidades que se pasan un poquito de la línea De la línea, de lo normal Y ya se convierte en algo extraño Hay mucho material de esto Hay muchas publicidades que se pasaron de la raya En vez de cumplir el objetivo Trauma al espectador, se asusta Así que basta de chachara Y empecemos con esto Manteca Puesto número 8 Arrancamos con todo bien arriba Con una cosa bastante rara Cualquiera de nosotros va al supermercado Va a comprar ahí las cositas Que querés comer, que querés tomar Todo normal, no te encontrás con gente como siempre Imaginate lo turbio que sería ir al supermercado Ir en un horario medio tarde Que no hay mucha gente Y vos vas a esa hora porque querés que vas a ser más rápido Porque no hay gente Y vas a estar más tranqui Y bueno, al final todo lo contrario Porque vas a ir y te vas a encontrar con algo bastante extraño Que cosa espantosa Le obligó a comprar esa golosina Si vas al supermercado y ves esa silueta así No, déjame de joder Yo me voy a otra gondola No sé, yo le invitaría a jugar al básquet ¿No vieron la altura que tiene? Debería anotarse la NBA Puesto número 7 Yo soy de Argentina Y hace muchos, pero muchos años atrás Había unos comerciales Unas publicidades súper antiguas Viejas Que el objetivo, digamos Que era hacer conciencia a la gente De conducir bien De usar el cinturón de seguridad De cuidarse en la calle Cuando andás caminando Mirar para cruzar Cosa que está muy bien, ¿no? Consejos muy buenos Pero en ese momento Hacían las publicidades mostrando demasiado Pasan pocos autos Semáforo Si no viene el armo No pasa nada No pasa nada Está genial el mensaje Pero la escena de la rueda En la cabeza del pibe Me parece que no Puesto número 6 La mayoría cuando hacemos un sándwich o algo Siempre usamos aderezos, ¿no? Hay unos condimentos Algunos usan mayonesa Otros usan ketchup Otros mostaza No se, hay un montón Pero ahora vamos a ver Una publicidad de mayonesa Que es muy rara ¡Jajaja! Stop! ¡Jajaja! 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 ¡ الذas aline Kollege! ¡Suscríbete! 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 Un aplauso porque es muy original Capaz que quieren hacer plata con la pintura para ponerse una productora y hacer películas de terror Porque si no, no me lo explico Puesto número 3 Uy, publicidades sobre el consumo del alcohol hay un montón La mayoría que vi siempre fueron como por el lado de los accidentes Que si tomas alcohol no manejes Está perfecto el mensaje para que la gente no se alcoholice Pero por favor guardate la publicidad que vamos a ver A ver si se te van las ganas de tomar alcohol ¡Suscríbete! Estas son las dos caras de un mismo problema Tan turbio que incomoda Esta alcanzó la cima de turbiedad porque ya te hace sentir incómodo Si esta publicidad la empiezan a pasar todo el tiempo Yo creo que la gente termina solamente tomando agua Puesto número 2 Que hermoso que son los videojuegos, las consolas, todo lo que hay Cada vez que sale un juego hay publicidades del juego Pero también cada vez que sale una consola hay publicidades de la consola Y hay publicidades muy buenas, muy atrapantes Muy que te muestran un poquito de cada cosa Y decís, sí, quiero la consola, quiero empezar a jugar esto Pero vamos a ver una de Playstation Que probablemente la vieron ya Pero tenía que aparecer en este top y en el puesto número 2 Porque es demasiado traumática Vamos a verla Aunque vea igual eso me chupa un huevo A mí me encanta jugar Puesto número 1 Madre mía lo que viene ahora tío Es una cosa demasiado rara Y bueno, arrancan como tomando un juguito Una publicidad para niños Que lo ves y decís, mamá, comprame el juguito Pusimos pausa, hasta ahí, hasta ahí está perfecto el comercial Están los tres niños ahí diciendo Ah, queremos ir a jugar La madre le dice que hasta que no tomen eso no van a jugar Así que supongo que le está diciendo algo bueno la madre Los tres toman y se fusionan y se van como en un moco Displazándose a la plaza Ahí está el amigo esperándolo para jugar Empiezan a jugar todo normal Pero de la nada ese moco se transforma en algo raro Go long This one's going downtown Whoa Whoa Now I got a full team Yeah Yeah Liquid slam Liquid slam Okay, después de esa masacre se pusieron todos contentos Parece que se olvidaron completamente de lo que acaba de pasar La madre le trae pigs Aparece un monstruo que se comió a los pibes Pero no pasa nada, ya está The pig skin Awesome Yeah Big game pizza pig skin is my hunger that you tackle Touchdown Mrs. D Big game pizza pig skin for your taste but the touchdown Qué carajo oíste te querían vender la pizza y el juguito pero con una masacre Qué mente retorcía el que lo creo Basta, basta internet por hoy Bueno gente hasta acá llegamos con el video de hoy Espero que les haya gustado realmente mucho Las publicidades que hay son rarísimas Yo no lo puedo creer Y capaz queda para una tercera parte Así que si quieren tercera parte dan like al video Acá también está mi Instagram Para que vayan a seguirme Como ya les dije esta es una sección del canal Hay muchas secciones Así que nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castell Bye ¡Alto bandito!